¡Geraldi! ¡Gracias! ¡Gracias! Es bello, tan lindo Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero ya ¡JH Producciones! ¡Extanda! ¡Perú! ¡Gabriel Huachani! ¡Así, así, así! ¡Así, mi amor! Es bello, tan lindo Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero un espello, tan lindo Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero un día ¡Eso! ¡Para fin, para fin! ¡Ya llegó! ¡La única y original! ¡Era se llama! ¡Che, che, che, la vi! ¡Che, che, che, Geraldi! ¡Che, che, Geraldi! ¡Esa vuelvecita! ¡Esa vuelvecita! ¡Esa vuelvecita! ¡Oye, mamacita! ¡Oíse! Oye, chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Dónde están los solteros? ¡Qué sueño de noche y de día, pienso en ti ¡Ay, muchachito, que me habrás hecho! ¡Campo! No sé lo que pasa, estoy loca ¿Por qué? ¡Ey! Cada momento ¡Sí, sí! Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero Hechicero, hechicero Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero Hechicero, hechicero ¡Ey! ¿Dónde están los varones solteros? ¡Levanten la mano! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¿Dónde están mis amigos? ¡De La Paz! ¡Oruro! ¡Cuchajuapa! ¡Santa Cruz! ¡Potosí! ¡Como lo goza, como lo baila! ¡Los solteros de sufre! Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero Hechicero, hechicero Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero Hechicero, hechicero Palmas, arriba Los brazos, arriba Las palmas, arriba Y nos vamos, directito a tu corazón Múdanse, múdanse, múdanse todos Múdanse, múdanse, múdanse todos Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Gracias por ver el video